muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a seguir adelante con nuestro proyecto de los contactos tenemos ya el servidor de express funcionando en el puerto 3000 y teníamos en nuestro visual studio code habíamos creado el index js y el server ahora vamos a enfocarnos en todos estos elementos que están dentro de la carpeta src los controllers las routes y los service los models los vamos a dejar por un poquito más adelante bueno repitiendo un poco lo que habíamos visto en el vídeo pasado tenemos express que una vez instalado nos deja a la buena de dios y tenemos que partir de cero y tener ciertas normas para poder organizar nuestro proyecto ya habíamos hablado que era importante crear una carpeta src source en donde íbamos a alojar el grueso de nuestra aplicación y para ordenar la información dentro de esa carpeta src creamos distintas carpetas entre ellas controles model routes y service y dentro de cada una de esas carpetas se van a ir alojando elementos que forman parte de nuestra aplicación nosotros vamos a hacer una aplicación de contactos entonces nuestra entidad fundamental va a ser la entidad contact y por lo tanto nosotros deberíamos colocar en cada uno de los directorios un elemento que haga referencia a la entidad y al a la carpeta en la que se encuentra ese objeto o ese archivo por ejemplo en la carpeta controllers vamos a crear un elemento que se va a llamar contact controller .js en los modelos ya lo vamos a ver todavía no en los roads vamos a crear un elemento que se va a llamar contact routes .js porque lo pongo en plural el routes y acá pongo controller en lugar de controllers bueno porque controlador va a existir uno solo pero rutas van a existir muchas vamos a tener una ruta get para obtener todos los contactos después vamos a tener otra ruta get para obtener un determinado contacto a partir de un id vamos a tener una ruta que va a ser de post para grabar un dato y vamos a tener una ruta que va a ser delete para borrar el objeto el contacto y vamos a tener una ruta put para poder modificar un registro entonces por eso el contact routes es así en plural en cuanto a los service services vamos a tener el contact service .js en este archivo se van a alojar todas las consultas a la base de datos a través de las cuales vamos a acceder gracias a los controladores o sea el servidor va a obtener las rutas que se generan en el en el proyecto a través del contact routes y el contact routes va a llamar a los controladores que a su vez van a hacer las consultas a través del contact service y mongoose cuando instalemos mongoose y tengamos el tema de las bases de datos a la base de datos y va a retornarle la información al contact controller que se lo devuelve al contact routes y el routes lo devuelve al server y el server lo devuelve al index entonces así nos queda toda esta estructura este caminito en el cual nosotros vamos a tener una aplicación muy bien estructurada y muy sólida por donde empezamos podemos arrancar por cualquier parte más allá de que por donde empecemos vamos a necesitar cosas de otros de estos archivos por ejemplo si arranco por contact routes como dije voy a necesitar los contact controllers para poder completar este archivo y los contact controllers cuando yo los empiece a generar voy a necesitar el contact service para poder completar ese archivo también o sea es una como un círculo vicioso que por donde empecemos siempre vamos a tener que volver hacia otro archivo para continuar con la edición de todos estos archivos bueno vamos a empezar por el contact routes los routes las rutas van a necesitar de un elemento router que ya es propio y que ya lo trae el propio express entonces como las rutas van a depender a su vez de estos métodos que trae el express a través de su método de su función router tengo que traerme express entonces voy a hacer un const express require express después de esto voy a definir una constante la voy a llamar router y que va a ser express.router que es esta función que es propia de express que ya me trae todos los métodos que pueden manejar express y ahora viene lo que les había dicho de que las rutas van a necesitar de los controladores para definir a dónde ir a buscar los datos entonces voy a hacer un const contact controller y va a requerir y ahora tengo que llamar al archivo contact controller que está en una carpeta adentro y por afuera del routes entonces tengo que hacer punto a punto barra controllers barra contact controller ahí yo lo que estoy haciendo me estoy trayendo todo lo que tengo adentro del contact controller que por el momento es nada porque no tengo nada definido entonces ahora me voy a ir al contact controller para después volver al contact router y continuar con el contact router el contact controller voy a necesitar traer o enlazarlo con el contact service entonces voy a crear una constante que la voy a llamar contact service que va a requerir nuevamente el archivo contact service que está por afuera de la carpeta controllers en la carpeta services y dentro de la carpeta services entonces voy de nuevo dos puntos barra services barra contact service fíjense que cuando yo elijo el archivo me aparece el contact service simplemente y el contact service punto js es exactamente lo mismo poner una u otra opción pero generalmente ustedes van a ver mucha documentación en la cual se pone solamente el nombre del archivo de javascript una vez que yo tengo esto yo me voy a ir a lo siguiente yo voy a crear un método get contacts yo acá voy a tener un método get contacts y después voy a tener vamos a crear también un método get contact by id porque porque yo quiero que en este en este vídeo logremos traer todos los contactos que tengamos generados y también que podamos filtrar la información por un contacto dado es decir yo elijo un id y que pueda recuperar esa información vamos a hacer estos dos métodos ahora y lo vamos a hacer con datos físicos o sea con datos estáticos que van a que vamos a acceder a ellos y después en la clase siguiente vamos a empezar a hablar de MongoDB y cómo podemos generar una base de datos y conectarnos a la base de datos y bueno vamos a ir paso a paso con todo eso ahora bien yo necesito generar estos dos métodos pero como dice acá yo voy a necesitar conectarme con el archivo contact service entonces me voy a ir al contact service y acá en el contact service vamos a crear datos vamos a crear datos estáticos o sea esto no es una base de datos sino que vamos a generar un array de objetos a los cuales vamos a acceder con express entonces voy a generar una constante entonces voy a generar una constante que la voy a llamar contacts contactos dije que esto iba a ser un array me equivoqué ahí está un array y va a ser un array de objetos esto va a tener momentáneamente un id que le vamos a poner el 1 va a tener un name que va a ser momentáneamente va a ser carlos pérez va a tener este contacto va a tener un email que va a tener un email que va a ser cperez arroba correo punto com que va a tener un adres y va a ser avenida de mayo 232 y va a tener un age dos puntos y le vamos a decir que tenga 47 años yo acá ya tengo mi primer contacto vamos a crear uno más quizás dos más y este no se va a llamar carlos pérez sino que se va a llamar cintia o carolina de mónaco esto va a ser cmonaco arroba correo punto com y vive en la calle losada 3442 y tiene 25 24 años este va a ser el id número 2 este va a ser el número 3 y acá lo vamos a tener a miguel mateos miguel mateos este va a ser m mateos y vive en la calle no sé no sé dónde vive ta 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 y vamos a poner la edad que tenga 37 años perfecto yo acá ya genere un array de datos estos datos están estáticos ahora yo acá voy a definir la forma como accedo a estos datos como es un dato plano y yo hago una constante que la llame esto va a ser una función de flecha que solamente me va a devolver la variable contacts o sea con get al contacts obtengo todo este array ahora me voy a ir al const get contact by id y esto también va a ser una función de flecha pero acá voy a pasarle un id y acá voy a hacer un contacts punto find que contacts yo estoy accediendo a esta constante contacts y estoy utilizando un método find para buscar dentro el contact cuyo contact id sea igual al id que le estoy pasando por parámetro a la función y ahora no me queda otra que es en un módulo punto export de el objeto o sea yo ya con esto generé ya tengo toda la estructura del contact service esto va a cambiar cuando nosotros tengamos la base de datos en mongo y la conexión con mongoose bueno ahora vuelvo para atrás porque porque ya tengo el service y me voy a ir al contact controller para poder definir estos controladores entonces no voy a definir el controlador con el método get contacts y este get contacts va a tener una función de flecha que va a tener un require y un response esto es esto es una función de flecha y este get contacts me va a devolver una constante contacts en donde voy a ser llamado al contact service punto get al contacts y voy a responder voy a hacer el response de un json con la variable contacts o sea yo dentro del método del controlador yo estoy accediendo al contact service y en el contact service voy a acceder a la voy a generar una constante contacts en donde voy a llamar al get al contacts a esta función para traerme todos los contactos ahora bien ya tengo definido el controlador de contactos ahora bien ya tengo definido el controlador de get contacts y ahora voy a definir el get contact by id el get contact by id es otra función de flecha que también va a tener un require y un response y acá voy a tener un const contact id que va a requerir de los parámetros que tenga la ruta el objeto id y ahora vamos a irnos al router contact router yo acá ya tengo el contact controller y tengo lo que ya había hecho de que requería express acá hay un error ahí está requería express y requería también el contact controller ahora yo puedo generar la ruta router punto get y acá le voy a colocar la ruta que va a ser el slash y acá voy a hacer el contact controller punto get contacts yo acá estoy llamando al método get contacts del contact controller estoy llamando a esto ahora voy a generar el router punto get y la ruta va a ser el slash dos puntos y el id estos son los parámetros del contact controller punto get contact by id entonces si vuelvo al contact controller este rec params punto id es este elemento que voy a pasar en la ruta y después de esto acá van a ir más rutas que veremos más adelante después voy a hacer el module punto export del router bueno yo acá ya tendría tendría cerradito el contact router ahora vamos a ver que nos quedó medio desarmado el contact controller y el contact controller yo había definido get contact by id va a tener una constante que la voy a llamar contact id que es el que hoy es el que yo no está aquí voy a tener que me va a traer que me va a traer el id que yo le estoy pasando en la ruta de la página en la ruta de la url y ahora voy a hacer después de recuperar ese id de la ruta voy a hacer una constante que la voy a llamar contact y acá voy a hacer un contact service punto get contact by id y voy a consultar con el contact id que es el que obtuve acá arriba y ahora voy a hacer una consulta voy a preguntar si existe contact voy a responder un respond punto json del contact else si no está o sea si no encontró a este contacto que yo le estoy consultando voy a responder una status 404 que es que no encontré el contacto y el json va a responder el json que va a tener un message que va a decir contacto no encontrado en los datos almacenados entonces recapitulando el get contact by id vamos a recuperar el id desde de la url después vamos a hacer con el contact service vamos a obtener el get con el método get contact by id y le vamos a pasar el id que viene por parámetro en la url y después si existe el contacto vamos a devolver el contacto y si no vamos a devolver un mensaje de error de que el contacto no fue encontrado en los datos almacenados acá vamos a tener así como en el contact routes tenemos más rutas que vamos a ver más adelante acá vamos a tener más métodos que veremos más adelante más métodos y ahora voy a hacer un módulo punto export y acá si voy a retornar el objeto get contacts y get contacts by id muy bien ya tengo el contact service tengo el contact router tengo el contact controller y tengo el server perfecto ahora yo si vuelvo a la página acá está el nodemon escuchando para el servidor corre al servidor escuchar el puerto si yo hiciera en el navegador localhost 3000 barra y doy enter me dice que no puede encontrar nada y eso es normal porque si yo voy a postman si yo acá hago una consulta de tipo get a http dos puntos barra barra localhost dos puntos tres mil barra y en mi envío esto obviamente no hay nada para obtener porque si yo veo yo tengo el contact router el contact service y el contact controller todos enlazados entre sí pero el server está solito acá sin ningún tipo de conexión con el resto del programa o sea tengo ahora que conectar el server con el router entonces voy a crear acá después de esto una constante que la voy a llamar router y voy a requerir require y acá adentro me voy a ir a la carpeta routes entonces voy a poner coma routes barra contact routes perfecto ahí ya me conecté ahora necesito utilizar dos middleware vamos a ir a nuestro package json uno de ellos es morgan que ya lo habíamos instalado y otro es un middleware que trae este el propio express para poder manejar archivos json entonces después de este const app express voy a hacer que la aplicación use morgan y le tengo que pasar por parámetro la palabra dev que es lo que hace morgan es un middleware para el registro de las solicitudes http del servidor nos va a devolver la url solicitada el código de respuesta y el tiempo en que demoró en acceder a esa ruta otro middleware que vamos a necesitar va a ser el app use express punto json este middleware es para manejar archivos json y después voy a hacer un app punto use el router y acá yo estoy enlazando la aplicación con el router que es el contact routes entonces ahora si yo vuelvo a la consola vamos a parar el servidor vamos a correr de nuevo acá me dice que morgan no está definido y es verdad porque no lo requerí tengo que traerlo entonces voy a poner const morgan igual require morgan que ya lo instalé ahora vuelvo a la consola ahí está el puerto escuchando en el puerto 3000 vamos a correr de nuevo ahí está vamos a iniciar thunder client vamos a ir al localhost 3000 enviamos y ahí lo tenemos entonces acá me trae a carlos pérez a carolina de mónaco y a miguel mateos si yo ahora coloco este 3 el id 3 acá a la continuación de la ruta y hago la consulta me dice que el contacto no fue encontrado ajá entonces a ver el turno ajá ahí dice contacto no encontrado contact service el contact service es el tema es el siguiente el tema lo que está pasando es que cuando yo paso yo estoy haciendo el package json fíjense un detalle si yo hago la consulta acá me devuelve el id que es un número pero 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 cuando yo hago la consulta en el contact service el id lo toma como si fuera una cadena entonces no me lo va a encontrar si yo le pongo tres iguales a ver si le pongo dos iguales si le pongo dos iguales voy acá y le pongo un tres y busco y ahí me lo trae como yo le estoy poniendo en el contact service tres iguales me está haciendo la comparación no solamente en cuanto al valor sino al tipo de dato si yo esto lo pasara como una cadena de texto el id si yo vuelvo y dejo las tres los tres iguales yo vuelvo acá al al thunder client envío y me lo obtiene pongo el dos y me lo trae entonces de esa forma podemos hacer en el contact service o lo dejamos como números los id o dejamos los tres iguales en la comprobación para que me considere que el id es una cadena entonces de esa manera ya logramos tener toda la información accedemos ya a la información que tenemos almacenada porque si yo ahora voy al navegador y voy a la ruta a esta ruta y la escribo acá ahí me trae automáticamente la información si yo pongo la ruta nomás así me trae ya todos los datos del json los datos en bruto son así así que de esa manera logramos ya conectar express con nuestros datos almacenados en el próximo vídeo vamos a ver primero un poco algo de mongo vamos a ver cómo podemos instalar una aplicación para poder acceder a mongo desde nuestra computadora y vamos a utilizar un o podemos usar también esta herramienta que es un plugin que nos conecta a una base de mongo y verlo en el mismo visual studio code así que les mando un saludo estamos en contacto